Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Este es el acuerdo al que habrían llegado Shakira y Piqué sobre la custodia de sus hijos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La disputa entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira por la custodia de sus hijos continúa. Al parecer, tal como ya se había previsto, los requisitos para la firma del acuerdo de custodia de Sasa y Milan beneficiarían a los dos padres, ya que Piqué habría accedido a que sus hijos vivieran en otro continente junto con su madre. Pero Shakira debe asegurar viajes en primera clase para que el futbolista vaya a visitar a sus pequeños a Miami, Estados Unidos. Así entonces, luego de un largo proceso, la pareja habría logrado llegar a un acuerdo con respecto a la custodia de sus hijos. El tema más importante en la separación de Shakira y Piqué, y que se complicó cada vez más cuando la barranquillera decidió mudarse completamente para América, alejándose de su expareja y de España, país que la acogió durante más de 12 años. Piqué accedió a que Shakira se mude a Miami y ella prometió cinco pasajes en primera clase cada año para que él pueda visitar a sus hijos. Además, acordó pagarle el 20% de una deuda de 2 millones de dólares en España, afirmaron en medio del programa La Mesa Caliente, emitido por Telemundo, sobre las condiciones a las que el futbolista decidió apoyar y que, en definitiva, allanó el camino para que la pareja avanzara en siguientes temas de la separación, así como sus vidas privadas. Estas son, entonces, las condiciones que puso la barranquillera ante el grupo de abogados para que se solucionara la custodia de los menores de edad hace algunos días. Pero ¿qué piqué había decidido rechazar ante la ilusión de tener a sus hijos cercanos y poder verlos crecer? Entre otros aspectos, sin embargo, habría terminado cediendo a la mayoría de requisitos. Este mismo programa afirmó que el futbolista había rechazado la propuesta de Shakira, quien había insistido en pagar toda la manutención de sus hijos, pero al parecer, Piqué insistió en querer participar en la crianza de Sasa y Milan aportando también para su bienestar. En las últimas horas, Piqué habló por primera vez sobre la separación. El jugador del Barcelona concedió una pequeña conversación con el medio Nexus, de TV3, y comentó el duro momento que viven sus pequeños. De acuerdo con lo que quedó registrado en la entrevista, Piqué aprovechó para mencionar que su familia no la estaría pasando nada bien, no solo por las circunstancias internas de ellos, sino por el contexto de separación y la transformación en sus presentes. El futbolista, del que se ha especulado mucho por su futuro en el club español, fue claro al comentar que sus niños deben estar atravesando un momento difícil, pero que él era consciente de que ambos tenían padres, número uno. Tiene un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos, explicó sobre la presión mediática a la que han quedado expuestos los menores. Es importante mencionar que, días atrás, los abogados de Shakira le presentaron un documento al deportista, donde señalaban que los niños estarían viviendo un momento complejo, a raíz del auge que tomó el tema de su ruptura en los medios. Por este motivo, según recoge la prensa internacional, Piqué decidió hablar. Hizo una pequeña reflexión sobre las estrategias que desarrollaron, junto a su expareja, para que Sasa y Milan lograran una infancia tranquila y plena. Con Chucky a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos. No teníamos presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva, dijo el europeo días atrás. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.